Mira, pues se quema la casa ¿Eh? Mira cómo va para abajo Mira, están todos los bomberos ahí Todavía no han actuado Porque no se ve que estén echando nada Son las cosas que están cortadas Y ahora que hacemos Pues es que lo hacía Palazza Castilla Madre mía Bien, he llegado al parque noveno Y aquí hay un boltero conductor Exacto Y aquí hay un boltero Y aquí hay un boltero Y aquí hay un boltero Gracias por ver el video. ¡Escapa! 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 ¡Suscríbete! ¡Hasta! ¡Escapa! 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 Tocca de molerlo Joder, mira como se ve adentro de los pisos Arriba, arriba del todo El fuego dentro Joder, anda que vaya a toalla tío Anda que... Algunos le pillaran la playa Y cuando vean su piso Imaginate Madre mía Saludos Ya se ha comido la mitad Ya se ha comido casi la mitad Ya se ha comido la mitad Ya no se a que cojones van Pero bueno Habla que no hay nadie ahí Si hay una persona ahí Ha salido ahí por la ventana alguien Con un móvil o algo No meten ni agua en la mierda Ya veo, una hora y media más Una hora y cuarenta minutos Una hora y... Cuando empezó esto Ya ve Cuando vuelto, todavía no había nadie Mira, quien solo se encendió la M30 No puede ni apagar Seguro que... Segundo... Seguro que... Seguro que estando en agosto Están a la mitad de los... Mira que se están cayendo Trozos grandes Escucha, ahora se viene abajo Sí, ahora sí Ahora se están cayendo trozos Mira los trozos que se caen del edificio Otra cara de la hermana Mira la gente Mira la gente En la ventana Mira, mira, mira La ve a las personas ahí, mira A la señora, lo que sea Mira Sí, la señora tranquila ahí Mira Escapa, gilipollas Mira 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 Hombre, lo que... Escapa, gilipollas Y mira, y esto es lo que nosotros vemos de este lado Mira al lado izquierdo del edificio Envenido cambio Cabe vidente abajo Que tenga llave del ascensor Para hacer el rescate Que nosotros no tenemos Vamos a... Recibido, recibido Música 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 Ese musical Música No, no, no. 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 No, no, no.